Y un día, Dios tuvo un deseo. Yo lo que quiero es tener otro hijo. Claro que aquello disgustó a Jesucristo, hasta entonces su único hijo. No lo entiendo, padre, de verdad. Si ahora va a tener otro hijo, ¿para qué baje allí y me deje la vida? Hasta el mismísimo San Pedro iba a tener sus dudas. Es que no hace más que meterse conmigo. Lo del Espíritu Santo ya se entiende mal, porque ¿qué necesidad hay del Espíritu Santo? Ninguna. Un gasto más. Y lo humano. Yo estaba borracho cuando hay por mis adentros. ¡El apocalipsis! ¡El apocalipsis! Una historia sobre anuncios. Dios te salve, Lola Fajardo. Ah, no, no, no. A mí no me anuncias tú, ¿eh? Y denuncias. Pues para que se entere que a ustedes el apocalipsis les ha quedado como el culo, señor mío. Si cada país tuviera su propio cielo, así sería el nuestro. Es que este es el cielo que queda justo, justo encima de España. Un cielo lleno de santos. De ángeles. De humor. Por aquí, San Pedro. Una excepcional producción con más estrellas que en el firmamento. La última película de José Luis Cuerda. Una historia para la eternidad. Así en el cielo como en la tierra.